Correcto. Bueno, tú no tuvieras en ella. Te enviaron. Dime Cecilia. Cecilia es mi demónima. Dime Cecilia. Esto es culpa de... Como estamos en este cuento, no? La maldad es un cuento. Como lo hace por la envidia, por el celo, por cosas, no? Por lo que no se separaron. Hmm? Ok. Ok. El tiempo diste de la muerte. El tiempo diste, ok? La muerte de Jesucristo es mi Señor. Ok. Recuerda que estos demonios hay que no dejes ni un demonio en ellos, ok? Ni en los hijos, ni en las familias que están en ella, no? Ok. Te va a dar para siempre en el nombre de Jesucristo. Nunca más vuelves a esta hija de Dios. Nunca más, ok? Fuera a dar siempre esto. Te vas todo. Fuera de ahí, canceló en el nombre de Jesús. La obra que hicieron ahí. Canceló en el nombre de Jesús. Los conjuros. Los rezos. Por la maldición que todos hicieron. Todos lo canceló en el nombre de Jesús. Todo destruyó en el nombre de Jesucristo. Se acabó. Fuera de ahí. Para siempre. Nunca más vuelves a ir a cualquier parte. Pero nunca te vuelvas a ella. Ni familiares. En el nombre de Jesús. Te mueres libre ahora. Fuera de ahí. Te se ocupa. Totalmente. Te vas todo tu demonio. Todo tu reino. En la enfermedad. Te vas todo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Tu mueres libre ahora. Fuera de ahí. Te vas a depresión. Te vas a tristeza. Te vas a fracasos. Te vas a divorcio. Te vas a todo. Te vas a muerte. Te vas a todo. Te vas a perder. Te vas a ir libre ahora. Te vas a estar libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Suelta totalmente su corazón, su pecho, su estómago, su cabeza, su espalda. Suelta. Suelta totalmente. En el nombre de Jesucristo. Toda. Fuera. Toda esta brujería. Todas fueron canceladas ya. Aunque no sean comida, bebidas, objetos. Objetos. vestir, ropa, lo que sea, con nombre todos son en nombre de Jesús, todo destruido lo cancelo, todo, ganulado, todo te marquedas libres ahora para siempre en el nombre de Jesucristo fuera, rápido, fuera desocúpala fuera, rápido fuera, rápido, te marquedas libres ahora Jesús te libera entonces Jesucristo te libera fuera y para siempre en el nombre de Jesucristo fuera, desocúpala rápido, te ocupas estómago fuera de ahí fuera, tu cuerpo, fuera de ahí fuera fuera, todo se anuló tu trajo se acabó ahí fuera, para siempre en el nombre de Jesucristo fuera, el demonio de brujería que entró, fue esta mujer y se acabó mira, zumbiado, se acabó rápido tu amor es libre ahora esta familia es libre en el nombre de Jesucristo libre con el que da libre ahora te vas todo, ok todos no dejas nada ahí no dejas nada en ella ni en el esposo en ninguna parte de esta mujer tú no te quedas libre no vas a llenar por cerca de nada ni en familia de nada te vas en el nombre de Jesucristo siempre fuera de ahí fuera tristeza, soledad toda esta mujer se me quedas libre fuera de ahí totalmente en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí para siempre sale todo de la espalda del corazón sale todo del corazón sale tristeza sufrimiento muerte salen todos de ahí todas las reacciones con brujería se acabó todo pecado también nos fueron perdonados todo quedó perdonado todos nos quedan libres ahora ya Jesús pagó por ella fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera rápido rápido hagan todos todos rápido todos rápido ahí en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí todo fuera todo fuera ahí tejedos libres tejedos libres tejedos de contén libre el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera todos o qué todos son todos o qué todos tomo energía libre ahora todos todos nos rezamos Cecilia se acabó se van de ahí son todos ahora se va a poner mujer se van el nombre de Jesús como quedó totalmente libre libre nada se queda en ahí nada nada se queda ahí eres libre hija de Dios salen todos ahí eres libre hija de Dios Jesús Dios se libera exactamente morre esta mujer exactamente morre esta hija de Dios Jesús se ocupa solamente su estómago y está en sus partes íntimas está en sus partes íntimas nada se ocupa en ella todo todas se ocupa en el nombre de Jesús fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí el nombre es libre fuera de ahí fuera de ahí ok aquí en esta margen salgan todos ok están saliendo todos siguen saliendo todo bien más salgan todos ok todos son relacionados con esta mujer salen todos de ahí no se queda no se queda ni uno solo ahí esa orden que le dieron a ustedes venía acá esta mujer y esta familia en el nombre de Jesús totalmente la cancelo toda acá cancelada en el nombre de mi Señor Jesucristo así que todos ustedes salen en esta hija que aparecen calibra ahora totalmente calibra ella grosso hermano ¿cómo te encuentras? ¿cómo te encuentras? bien como algo de acá ¿todo falta salir? no sentí como que algo me sacaban de acá te salió todo ahí sí y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por liberarme por liberarme por liberarme pocos años de tiempo lo que vamos a hacer es apenas es para aquí estamos aquí en San José California último día de campaña vamos a hacer dar a ver la próxima la próxima es